Estamos en una serie nueva que se titula el poder de la oración y hoy vamos a aprender la importancia de la oración Y de dónde viene el poder de la oración, muchos oran pero no muchos tienen resultados Hay tantas religiones en este día a que utilizan la oración pero no es la oración que Dios Que a través de Jesucristo vino a enseñarnos y yo quiero que usted y yo aprendamos en este día Así que me permite ser honesto con ustedes en esta mañana, si me permiten Fíjese a muchos de nosotros no nos gusta orar, seamos honestos Si yo le preguntara ahorita verdad personalmente hey te gusta orar Usted dijera no, no realmente, más o menos verdad El servicio más vacío en todas las iglesias es el servicio de la oración ¿Por qué no hay tanta importancia en la oración? me pregunto Yo siempre me preguntaba por qué el servicio de la oración está tan vacío ¿Por qué la gente no quiere orar? y sabe la respuesta de eso es porque la gente no entiende la oración La gente no conoce cómo orar y por eso los discípulos de Jesús le preguntaron Enséñanos a orar, habían estado con Jesús mucho tiempo pero no les habían enseñado cómo orar Yo sé que tal vez tú tienes tiempo en el evangelio, tiempo viniendo a la iglesia pero tal vez no sabes orar Y bueno nos encanta el resultado de la oración pero no queremos poner el tiempo para orar Hello, si o no ¿Por qué es que la gente no viene al servicio de oración? me pregunto ¿Sabe por qué? porque la gente no tiene resultados Estamos de acuerdo en eso, si usted tuviera resultados en la oración usted estuviera aquí Pero porque no tiene resultados dice ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a orar si Dios no me escucha? Dios no me oye y yo tengo tres puntos para aprender a orar y el domingo que viene vamos a Profundizarnos más en lo que Jesús enseñó acerca de la oración correcta Pero hoy quiero darte el fundamento y yo tengo tres puntos para usted el que apunta aprende Punto número uno es la oración es necesaria, dígale al que está a su lado la oración es necesaria You need to pray, you need to pray, it's not a question if I want to pray you need to pray No es cuestión si quiero orar necesitas orar, necesitamos orar Mateo 6 5 Jesús les dice a sus discípulos cuando oren no sean como los hipócritas Que fuerte palabra verdad pero Jesús sabía que muchos oraban para que otros los miraran Muchos oraban para que otros los escucharan y decir wow tú si sabes orar tú eres muy espiritual Y dice porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Jesús dijo cuando oren no dijo si quieren orar, si oran un día no Él les dijo cuando oren la oración es necesaria Cuando oren implica que cada discípulo de Cristo necesita orar, cada discípulo Si usted no está orando usted no se está fortaleciendo Es lo mismo que cuando usted no escucha la palabra de Dios La Biblia dice que la fe crece cuando uno escucha la palabra de Dios Si usted no viene a los servicios nunca va a crecer La oración no es una opción, no es si siento o no siento Es una necesidad del alma Jesús dijo cuando oren Y yo tengo algunas preguntas para usted Si Dios es soberano ¿Por qué necesito orar? Si Dios no es influenciado por nosotros Entonces ¿Por qué oramos? Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera El propósito de Dios es sobre todas las cosas Entonces ¿Por qué necesito orar? Yo siempre me preguntaba eso también ¿Por qué necesito orar? Si lo que yo oro no va a cambiar el propósito de Dios Y yo tengo algunas respuestas para usted Dios es tan soberano como su palabra Escríbalo porque eso le va a ayudar a entender Tal vez no lo entienda hoy pero mañana lo va a entender Dios es tan soberano como su palabra Dios es limitado por su palabra Así como lo escucha Dios jamás quebrantará su palabra Jamás Su palabra es verdad Dios nunca quebrantará su palabra Lo que Dios dice se convierte en verdad Cuando Dios habla su soberanía es limitada por su palabra Usted necesita entender eso porque es parte de la oración La oración fue creada en la limitación de la palabra de Dios Usted no puede orar más allá de lo que ya está escrito Del poder de lo que se nos dio Porque la palabra es Dios La palabra es la verdad Y Dios jamás Brincará su palabra Jamás De todos los milagros Que vieron los discípulos Que hizo Jesús De levantar a los paralíticos De dar vista a los ciegos De reprender a los demonios De caminar sobre el agua De sacar dinero de un pez Para pagar sus taxes De multiplicar unos peces Y unos panes De sanar a leprosos De levantar a los muertos De estos milagros y prodigios Que Jesús hizo Estando aquí en la tierra Se me hizo raro Que los discípulos de Jesús Nunca le dijeron a Jesús Enséñanos a hacer estos milagros Nunca Lea su Biblia Jamás le preguntaron Lo que sí le preguntaron Es lo que acabamos de leer Señor Enséñanos Ahora Que esa oración Esa petición Sea de nosotros En esta mañana Señor Enséñanos a orar Todo discípulo De Jesús Debe entender Que la oración Es necesaria Punto número dos El modelo De oración Ya sabemos Que la oración Es necesaria Ahora ¿Cuál es el modelo De la oración? ¿Cuál es el patrón Que debe de seguir? Bueno Vamos a ver Lo que hizo Jesús ¿Sabías que Jesús Nunca oró Con sus discípulos? ¿Sabía? Se puede leer su Biblia Nunca había Un ministerio De intercedores O intercesores Nunca En la Biblia En la Biblia Usted nunca Encontrará Había gente Que intercedía Pero no había Un ministerio De eso La oración Es un tiempo Personal Dígale al que Está a tu lado Es un tiempo Personal Oh yeah You gotta have A personal time With Jesus Es un tiempo Personal Es una Disciplina Personal Nuestra pasión Debe ser Debe de ser Un tiempo Personal Con Dios No hay Versículo En la Biblia Donde se encuentra Un ministerio De intercesión O sea La Biblia Dice que Jesús Se iba solo En muchas ocasiones Pero él Se retiraba Más allá Porque era Algo personal Ellos nunca Estaban cerca De él Lo miraban ¿Y qué está Haciendo? Ah está orando Vamos a dormirnos Y por eso decía No pueden velar Conmigo una hora O sea No pueden estar Despiertos una hora Mientras yo Me armo De lo espiritual Mientras yo Busco de Dios Para reprender Tanto demonio Que hay No pueden velar Conmigo una hora Maestro Enséñanos A orar Una pregunta Para usted ¿Por qué fue Lo único Que los discípulos Le preguntaron A Jesús? ¿Por qué cree? Los discípulos Comenzaron a ver Un patrón Un modelo Que Jesús Hacía vez Tras vez Día Tras día Las escrituras Dicen varias veces En Marcos 1.35 Y muchos más Pero en Marcos 1.35 Dice Levantándose muy de mañana ¿Cuántos han leído Esos versículos? Levantándose muy de mañana Jesús Iba a orar Dice Cuando todavía Estaba oscuro Salió Y se fue A un lugar Solitario Y ahí Oraba ¿Qué hacía Jesús? Se ponía a ver Las novelas Se ponía Unos cantos De alabanza De adoración Ahí Se ponía Ahora Ahora No estoy diciendo Que es malo Poner cantos De adoración Pero muchas veces Nos distrae Y empezamos a cantar En vez de orar ¿Verdad? Entonces Hay muchos Detalles Que necesitamos Arreglar Porque necesitamos Tener el poder De la oración Yo quiero Que cuando yo Ore Algo suceda No sé usted Yo quiero que Mi petición Sea contestada Levantándose Muy de mañana Si usted conoce Algo del medio Oriente El día Comienza Más o menos A las cuatro y media De la mañana A cinco de la mañana Y les estoy diciendo Que ya comienza Antes de eso Se están preparando Entonces Alguien que está Vendiendo en el mercado Se prepara A las tres de la mañana Está preparando Con sus cosas Porque tiene que entrar A las cuatro y media O a cinco de la mañana Jesús se levantaba Muy de mañana ¿A qué hora Se levantaba Jesús? Muy de mañana Otra vez ¿A qué hora Se levantaba Jesús? Para orar Antes de comenzar El día Dice la escritura Entonces Si el día Comenzaba Pongamos A las cinco de la mañana Él estaba despierto Ya como a las tres ¿Qué estaba haciendo? Jugando Estaba orando 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 Durante el ministerio De Jesús Él estaba orando Antes Que amaneciera Hay algo muy importante Antes del amanecer Para orar Entonces Si Jesús lo hizo Sus discípulos Le preguntaron Hey Eso es lo que tú haces Queremos aprender Queremos aprender Enséñanos Orar Debemos Venir Pero No sabemos Cómo orar Y cuando Jesús Comenzaba Su día Con sus discípulos Lo comenzaba Trabajando En su ministerio No oraba Declaraba ¿Verdad? Pero no se ponía A orar Escuche bien Había muchos Enfermos Había muchos Endemoniados Y Jesús Los sanaba Y los liberaba En segundos Si o no Oraba Horas Y los reprendía En segundos Oraba Horas Y sanaba En segundos Oraba En horas Y levantaba Los muertos En segundos Oraba Horas Antes De la mañana Y daba Vista A los ciegos Ese fue El ejemplo Que Jesús Nos dejó Para tener Éxito En la oración Lo que pasa Con nosotros Es que Pasamos Segundos Orando Y cuatro Horas Reprendiendo Al demonio Segundos Orando Y cuatro Horas Que Dios Nos sane Que Dios Quita el dolor De cabeza Del dolor Del riñón ¿Por qué? Porque no oramos Señor Enséñanos Orar Diga conmigo Señor Enséñanos A orar ¿Por qué? ¿Y cómo? Eso vamos A estar aprendiendo Jesús Nos dijo Y le dijo A sus discípulos Si tú eres Discípulo de Jesús Estas son Palabras de Jesús Para ti Cosas mayores Harán ustedes ¿Por qué? No las vemos Diariamente ¿Cómo es que vamos A hacer cosas mayores? Porque no estamos Siguiendo un modelo De oración Llegamos a la iglesia A ver Cómo oro Y si alcanzamos Un canto de adoración Bueno ahí oro Pero no tenemos Un tiempo personal Con Dios Y necesitamos Ese tiempo personal Yo les aseguro Que si todos Nosotros Nos metiéramos A orar Personalmente Con Dios Tendríamos Tendríamos Tras victoria Tras victoria Tras victoria Tras victoria Y no hay catarro No hay dolor De cabeza No hay enfermedad Quien se pueda Meter con nosotros ¿Por qué? Porque estamos Llenos del poder De Dios En la oración Hay poder De Dios Pero lo que pasa Es que no nos gusta Orar Especialmente Durante la madrugada Déjame decirte El poder está En la madrugada No lo has tratado ¿Verdad? Trátalo Trátalo que Jesús Yo no te lo estoy diciendo Jesús te lo dice A través de su palabra ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Bueno vayamos A unos ejemplos De los discípulos Veamos lo que Los discípulos hacían En Marcos capítulo 9 Versículo 14 Al 29 No lo tengo todo Ahí No lo voy a poner todo Porque es mucho Nos encontramos Una historia Escriba Marcos capítulo 9 Versículos 14 Al 29 Estos versículos Narran algo muy interesante Porque ya estaban Con Jesús un tiempo Los discípulos Y vinieron Con los discípulos De Jesús Porque el que está Con el maestro Bueno Hace las cosas Como el maestro ¿Verdad? Y vinieron Y le dijeron Necesitamos que reprendan Un demonio De un hijo mío ¿Verdad? Y aquí dice Cuando llegaron A donde estaban Los otros discípulos Los encontraron rodeados De un gran De una gran multitud Algunos escribas Discutían con ellos En cuanto la gente Vio a Jesús Se quedó asombrada Y corrió A saludarlo Y Jesús No estaba allí Porque dice la escritura Que los vio Que mucha gente Estaba rodeando Los discípulos Y por qué Los estaba rodeando Porque ellos Estaban tratando De reprender Un demonio Y no podían Y viendo a Jesús Las multitudes Corrieron a él Y le dijeron Ven, ven Lo que está sucediendo Maestro Te he traído A mi hijo Tiene un espíritu Que lo ha dejado Mudo Cada vez que Se posesiona De él Lo sacude Entonces mi hijo Echa espuma Por la boca Rechina los dientes Y se queda rígido Les pedía A tus discípulos Que expulsaran A ese espíritu Pero no pudieron ¿Qué pasa Cuando no tenemos El modelo O el patrón De la oración No podemos Expulsar A los demonios Esa es una clave Para nosotros ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba Muy temprano En la mañana Muy de mañana ¿Qué hacemos nosotros Cuando me levante? ¿Verdad? Eso es algo Que tenemos que Acostumbrar otra vez A levantarnos Si usted se levanta Temprano Para su trabajo Levántese un poco Más temprano Para orar Y verá que Todo lo que usted Vaya haciendo Y declarando Usted va a tener victoria Y ahorita le voy a explicar Por qué Jesús les dijo Hay gente incrédula ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? ¿Hasta cuándo Voy a estar con ustedes? Ya he estado con ustedes Mucho tiempo ¿Cuándo van a ver Mi ejemplo Y seguirlo? Por eso Después de todo esto Fíjese Después de toda Esta historia Jesús Le dijo al espíritu Maligno Que saliera Y ese espíritu Maligno Salió al instante Y los discípulos Muy apenados Muy así como que ¿Qué estábamos haciendo? Dice la escritura Que le preguntaron A Jesús A solas A solas Estaban avergonzados Porque ellos No podían Expulsar A los demonios Dice ¿Por qué? En el 28 28-29 Cuando Jesús Entró en la casa Sus discípulos Le preguntaron A solas ¿Por qué nosotros Nosotros no pudimos Expulsarlo? Jesús le respondió Estos demonios No salen Sino con Oración ¿Qué clase de oración? Me preguntaba Porque A nosotros Nos enseñaron A hablar En lenguas Que esa es la oración Es una clase de oración Pero ¿Qué oración? La oración Del modelo Que Jesús Nos enseñó Él oraba Horas antes De que el día Comenzara Para En segundos Hacer milagros Y prodigios Pero el diablo Lo ha Confundido A todos nosotros ¿Verdad? Nos dice que Bueno Si oramos un poquito Y si le pedimos Petición a la radio A la televisión Eso lo va a hacer Y Jesús Nunca llamó A la radio Nunca llamó A un teletón Nunca llamó A una televisión Nunca llamó A todos A ver Únanse conmigo En oración Nunca puso en Facebook Oren por mí Porque voy de viaje ¿Verdad? Como muchos de nosotros Lo hacemos No, no, no Su tiempo personal Es nada más Para agarrar likes Y simpatía De los demás Ay si muy espiritual Oren Yo soy culpable De eso también Pero Dios me enseña En su palabra Que yo debo de pasar Tiempo personal Con Él Antes de que comience El día Para que cuando yo Ore y declare Eso suceso Seda Como yo Lo digo ¿Por qué? Porque hay poder En nuestras palabras Punto número 3 El origen De la oración ¿Por qué Jesús Tenía una disciplina De oración? Porque Él entendía El origen De la oración ¿Sabe cuándo Comenzó la oración? ¿Sabe dónde Nació la oración? ¿Alguien sabe Dónde nació La oración? Porque yo no lo sabía Yo dice Pues dónde comenzó Esta oración Escuche bien Nació en Génesis 1.26 Génesis 1.26 Recuerde ese versículo Porque ahí está Todo Todo De nosotros Como seres humanos Dios Cada ser humano Usted es un ser humano Tiene dominio Sobre la tierra Yo quiero que Escuche bien A lo que le voy a decir Porque cuando Dios Habla Esa es su palabra Hablando Y su palabra Es verdad Y Él no puede Quebrantar Su palabra Estamos de acuerdo Cuando Dios Hace al hombre Dios es Espíritu Estamos de acuerdo Dios hizo Un espíritu Un alma El alma Está dentro De usted El espíritu Es la vida Que Dios Sopló En el cuerpo Humano Estamos de acuerdo Yo quiero que usted Vea eso Porque usted Es un alma Viviente Un ser espiritual Y Dios Lo puso En el cuerpo Que usted Tiene ahorita En el vientre De su madre Estamos de acuerdo Y le dijo A ese ser humano A esa persona Que estaba siendo Formada en el vientre De su madre Que tenga Dominio Sobre La tierra ¿Quién? El ser humano Ningún espíritu Escuche bien Ningún espíritu Demonio Ningún espíritu Ningún ángel Ningún espíritu Tiene dominio En la tierra Solo El ser humano Por eso Es cuando Jesús En carne Reprendía A los demonios Los discípulos Reprendían A los demonios Tenían que huir Porque estaban aquí Ilegalmente Ese espíritu De adulterio Hello Ese espíritu De fornicación Ese espíritu De muerte De enfermedad Está aquí Ilegalmente Y Dios Te dio A ti Y a mí Legalmente El poder De echarlo Fuera Tengan Dominio Hello Usted y yo Tenemos Poder Usted Necesita Creerlo Porque Dios Te hizo Así Vamos a ver ¿Quién iba a tener Dominio sobre la tierra? El ser Humano Escríbalo Porque Ese es Ese es Poder Esa es la Identidad Tuya ¿Por qué crees Que no puedes Sobrepasar Ese Pecado Que se está Agobiando De tu vida Porque no Entiendes Tu identidad No conoces De dónde Vienes Y no tienes Poder Porque no Conoces Tu identidad La persona Que no Conoce Su identidad Está Toda Confundida Y no Sabe Si es Hombre Si es Mujer Si es Hijo De Dios O si Es Católico Si es Apostólico Si es Pentecostés O sea No sabe Su identidad En el capítulo Uno de Génesis Dios Hizo al Hombre En el capítulo Dos Dios Hizo Hizo El cuerpo Del hombre Del polvo De la tierra Y puso Al hombre Dentro del cuerpo Por eso es Cuando usted Muere Su cuerpo Se queda aquí Porque es polvo Pero su alma Vive en la eternidad Porque el ser Humano Viene de Lo espiritual Y del polvo Usted Usted no Usted no se puede Llevar Nada de la tierra Porque usted Es eterno Usted ya vive En la eternidad Pero aquí Decidimos Donde vamos A parar Es una decisión Yo no se Usted Pero yo quiero Irme con Dios Yo no quiero Irme al Seol Al infierno Y en el capítulo Dos Dios agarra El ser viviente El hombre Y lo pone En el cuerpo En el polvo Escuche bien Dios sopló Vida Espíritu Al cuerpo El ser humano Es compuesto De espíritu Alma Y cuerpo Por eso Dice la Biblia Que cuando Expiró Jesús Bueno Expiró su cuerpo El espíritu Vuelve a Dios El cuerpo Queda aquí Pero Algo Queda vivo ¿Qué es? El alma El alma El cuerpo El ser Dios nos hizo Igual que el Espiritual Espíritu Dios sopló Vida Génesis 2 8 Y plantó El Señor Dios un huerto Hacia el oriente En el Edén Y puso ahí Al hombre Que había formado En inglés Humus Man O sea Human Humus Significa Tierra Y man Significa Espíritu Human Humus Man El hombre Es un ser Viviente Es un espíritu Dentro de un cuerpo Terrenal Es una Integración De lo espiritual Y de lo físico Tú y yo Somos una Alma Espíritu Pero vivimos En este cuerpo Terrenal Así que No te limites A lo que tú Ves en el espejo No te limites A eso Tu cuerpo Es polvo Pero somos Un hombre Una mujer Espiritual Tenemos un alma Ser humano Dios dijo Que el hombre Tenga Dominio Quien tiene que Tener dominio En la tierra Por eso Se le sujetaban Los demonios A Jesús Porque el vino Como hombre Vino legalmente Aquí a la tierra Él no había podido Venir en espíritu Porque el iba Quebrantar su palabra Porque al único Que le dio Dominio Fue al Hombre Estamos viendo Eso Aquí está la llave Entonces mi hermano Mi hermana Que el hombre Tenga dominio Sobre la tierra La única criatura Que tiene plena Autoridad Aquí en la tierra Es el ser Humano Un ser humano Es un espíritu Y un cuerpo Terrenal Entonces todo espíritu Sin cuerpo Está ilegalmente Aquí Por eso Los demonios Le dijeron Mejor échanos En los cerdos Que están ahí Porque ellos Necesitan habitar En un cuerpo Cuando tú estás Drogado Alcohólico Todo así Lleno de Depresión Tú le estás Abriendo una puerta A los demonios Que entren Para hacerte Algo mal Ellos quieren Matar Hurtar Y destruir Esas son las órdenes Y lo hacen Por muchas avenidas Entonces Todo espíritu Sin cuerpo Está ilegalmente Aquí en la tierra Porque lo único Que tiene dominio Somos nosotros Y usted necesita Saber su identidad Entonces para que Dios Pueda ejercer Su autoridad Aquí en la tierra Tiene que guiarse Por su palabra Estamos de acuerdo Su palabra Salmo 138 Versículo 2 Dice que Dios Ha puesto su palabra Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Dios no quebrantará Su palabra Él es fiel A su palabra Si Él lo dijo Tiene que ser Si Él lo dijo Se va a cumplir Porque Él No quebrantará Su palabra Así que si te agarras Fuerte de Cristo En esta mañana Él te sacará Adelante Porque Él dice En su palabra No temas Que yo soy contigo Si tú me aceptas Como tu único Y suficiente Salvador Si tú te agarras Fuerte de mi nombre Que es sobre todo Nombre Yo nunca te dejaré Esa es una promesa De Dios Si tú lo haces En esta mañana Él es fiel A su palabra Diga conmigo Él es fiel Oh hermano Él es fiel Él es fiel A su palabra No iba a venir Como un espíritu Por eso Él no pudo hacer Nada en el jardín Del Edén Cuando Satanás Tentó a Eva Y tentó a Adán Dios nunca se metió Porque Dios Es espíritu Sabía eso Yo siempre me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué Dios No paró eso? Lo que estaba haciendo Satanás Porque Él nunca Puede quebrantar Su palabra Nunca iba a venir Como un espíritu Él iba a venir Con un cuerpo Legalmente Tuvo que venir Como su palabra Designó Al ser humano Por eso Dios No hizo nada Cuando el diablo Se metió Con Adán Y Eva Él no pudo Quebrantar Su palabra Pero déjame decirte Lo que Él hizo Lo que Él Declaró Con su palabra En Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Pondré Pondré enemistad Entre tú Tú y la mujer O sea que En otras palabras La mujer que tú Engañaste Satanás Por esa mujer Yo voy a venir Y yo voy a aplastarte La cabeza Legalmente Voy a venir Y te voy a hacer algo Y Dios hizo algo Muy grande Su simiente Te aplastará La cabeza Pero tú Le morderás El talón La mujer Hermano Es tan importante Para Dios Dile a una mujer Que está a tu lado Tú eres importante Y si se lo dice Un hombre No sabe Ni quién es ¿Verdad? You are important You are important Tú eres importante Mujer Es importante En el plan De Dios Dios diseñó A la mujer Para su plan divino La mujer Fue el vaso Que Dios utilizó Para venir A la tierra Legalmente Y hacerse Hombre Dios Que ese espíritu Vino Y entró En un vientre Escuche bien La matriz Fue formada De la manera Que dentro De allí La sangre Del bebé Y de la mamá Jamás se mezcla No sé Si sabía eso Pero un bebé La sangre Del bebé Nunca se mezcla Con la sangre De la mamá Y muchos De ustedes Pensaban No yo le doy Todo Te di mi sangre Hijo No sabe Lo importante Yo escuchaba Eso de mi mamá Siempre Hijo Dame la sangre Que te di A ver Si uno estudia Un poquito El bebé Y la mamá Nunca se mezclan En la sangre Por eso La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Limpia Todo pecado Por eso Es poderosa La sangre De Cristo No se mezcló Con un ser humano Escuche bien La sangre De Cristo Tiene poder Porque la sangre De Cristo Es Elohim Poderoso Es Adonai Es Señor Y es Hola Es Dios Poderoso Señor Y Dios La sangre De Cristo No vino De María Vino De Dios Mismo Por eso Nosotros Cuando aceptamos A Jesús Como nuestro Suficiente Salvador Estamos aceptando Que esa sangre Poderosa Nos limpie Y que ese Señor Sea nuestro Señor María fue salvada Por esa misma sangre De Jesucristo María Fue la madre De Jesús Pero no la madre De Cristo Hello Fue la madre Del carne Y huesos Pero no la madre Del espíritu Que estaba en él Del alma Que vivía En ese capuchón Por eso María No puede ser La madre De Jesucristo Hello Es algo Que aprende Uno y dice Wow Yo no sabía Eso Eso es tan Importante Porque esa es Mi identidad El ángel Le dijo a María Llamará Su nombre Jesús Porque salvará A la humanidad En una visión Que José tuvo Se le dijo Que se cumpliría Lo que fue dicho Por el profeta Isaías Que la Virgen Dará a luz Un hijo Y le pondrán Por nombre Emanuel Que quiere decir Dios Con nosotros Dios no pudo Venir en un espíritu Dios tuvo que usar Un cuerpo humano Para venir a esta tierra Y aplastarle la cabeza Al diablo Y perdonar Todos nuestros pecados Él tuvo un plan divino Desde la antigüedad Se estaba profetizando Que venía el Mesías Pero en Isaías Se dijo Que iba Se nos dio ¿Qué? Un hijo For a child is born And a son is given Un hijo vendría María Dio a ese niño Pero Dios Pero Dios Dio al hijo Usted necesita Aprender eso Porque es la divinidad De Cristo Jesús Por eso Nosotros Somos el cuerpo De Cristo La Biblia Nunca nos llama Cuerpo de Jesús Somos el cuerpo De Cristo Porque Jesús Fue el cuerpo Que Cristo Utilizó Para el perdón De todos nuestros pecados Pero Cristo No quedó muerto Tres días Él se fue El Seol Él se fue Al infierno Y llevó cautiva La cautividad Dijo Abraham Sal A Isaías Isaí Todos los profetas Vengan conmigo Yo tengo las llaves De la muerte Del infierno Del pecado Vengan Y se llevó Cautivo La cautividad Y ya no Nunca más Iba a haber Una separación Pequeña Entre el infierno Y los que habían Muerto En Dios Ese es El poder De Dios Y por eso Pablo dice El mismo poder Que Cristo Que Dios Resucitó A Cristo De entre los muertos Es el mismo poder Que nos va a resucitar A nosotros En el último día Ese es el poder De nosotros Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Nos ha sido dado María dio Al niño Y Dios dio Al hijo María produjo El cuerpo Y Dios El espíritu María produjo El templo Y Dios El residente María fue La madre de Jesús Pero no fue La madre de Cristo Por eso No podemos Venerarla Porque Dios Es único Dios es soberano Dios Es sobre Todas las cosas Jesús Fue el cuerpo Y Cristo Es Dios Esa es la divinidad Por eso no hay tres Es solo uno Padre creador Hijo redentor Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Consolador Por eso Es que se le llama Jesucristo Jesús Jesús el Cristo Porque Jesús Hizo a Cristo Legal Aquí en la tierra Y Dios No puede Interferir Dentro de la tierra Sin un ser humano Concluyendo ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración entonces? Escuche bien Y si lo quiere escribir Escríbalo Dios Recibiendo Licencia De parte Del ser humano Para interferir En la tierra ¿Cómo opera Dios En este tiempo? A través De su cuerpo Pero el cuerpo Debe de darse cuenta Que tiene A Cristo Dentro de él Y tiene que saber El poder Que carga Cuando ora Porque no es Barro El quien ora Es el alma Es el poder Que Cristo Nos dio Dentro De nosotros mismos Su poder Fuimos hechos A imagen Y semejanza De él Si leemos bien En la Biblia Nos damos cuenta Que Dios Nunca hizo nada Sin el hombre Dios quería Destruir a Sodoma Y Gomorra Le dijo Abraham Quiero destruirlos Y Abraham dijo ¿Por qué a mí? Moisés He escuchado El lloro De mi pueblo Y quiero salvarlos Moisés dijo ¿Por qué a mí? Dios Nunca va a interferir En la tierra Si no usa Un ser humano Dios no necesita ¿Sabía eso? Dios no necesita Por eso Él Ha puesto Un ministerio De sanidad Porque necesita Que tu cuerpo Sea sano Sea sanado Tu alma Sea sanada Porque él Te necesita Para operar Aquí en la tierra Legalmente Por eso Necesitamos Estar en su espíritu Para operar Legalmente Con Dios Y para que Esos demonios Se sujeten Debajo de nuestros pies Diga conmigo Dios me necesita A mí Para impactar Mi comunidad Dios me necesita A mí Dígalo Dios me necesita A mí Para impactar Mi comunidad Él dijo Te daré Las llaves Las llaves Del reino De los cielos Todo lo que Ates en la tierra Quedará Atado En el cielo Fíjese De donde Tenemos que atar Desde la tierra Porque Dios Nos dio Dominio Sobre la tierra Y lo que Atemos aquí En la tierra Quedará Atado En el cielo Y todo lo que Desates en la tierra Quedará Desatado En el cielo Dios no te quiere En el cielo Dios te quiere Aquí en la tierra Para que tú Ayudes a tu comunidad Para que tú Ayudes a tu familia Para que tú Ayudes a tu esposo A tu esposa A orar Y usar el modelo De oración Que Jesús utilizó Muy temprano En la mañana Si no me crees A mí Yo quiero que tú Lo hagas esta semana La siguiente semana Y todo el resto De tu vida Para que tú creas Que lo que Jesús Escribe en las En la Biblia O lo que dejó Escrito por medio De los profetas Por medio de los apóstoles Se cumple Y es verdad Nuestro cuerpo Es lo más importante Para Dios Y Dios está Preocupado Por nuestro cuerpo Que tiene el poder Para sanar tu cuerpo En esta mañana Él tiene el poder De perdonar Tus pecados En esta mañana Él quiere perdonarte Él quiere hacerte libre De ese espíritu De alcoholismo De ese espíritu De drogadicción De ese espíritu De pornografía De ese espíritu De mal hablado De ese espíritu De robo De ese espíritu De mentira Dios quiere hacerte libre Estás listo Para ser liberado En esta mañana Has entendido El poder De la oración Él puede liberar A tus hijos A tus hijas A tu esposo A tu esposa Para que vengan A los pies rendidos Aquí Y le alaben Y le alaben A Él Y lo glorifiquen A Él Estás listo Para confesar Y declararlo En esta mañana El espíritu De Dios Quien levantó A Jesús De los muertos Viven En ustedes Romanos 8 11 dice Y así como Dios levantó A Cristo Jesús De los muertos Él dará vida A sus cuerpos Mortales Mediante El mismo espíritu Quien vive En ustedes Vamos a declararlo En esta mañana Póngase de pie Yo quiero que En esta mañana Pasemos adelante Y vamos a declarar Vamos a declarar Lo que tú Quieres que Dios Hagan tu vida Hagan tu familia En tu matrimonio En tus hijos Vamos Pásale Si tú crees Al que cree Todo Es posible Al que cree Solamente pasen Los que creen Solamente pasen Los que creen Solamente pasen Los que creen Si tú le crees A Dios Pásale Y declara Lo que tú Quieres que Dios Haga en tu vida Declara lo que tú Quieres que Dios Haga en el nombre De Jesús Habla en tu vida 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 CC por Antarctica Films Argentina